Este jueves, Carlos Felipe Quintero Ovalle, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101, compartió con más de 200 jóvenes de Valledupar sus propuestas sobre generación de empleo, apoyo al emprendimiento, acceso y calidad de la educación técnica y superior. Durante el encuentro que se desarrolló alrededor de las 5 de la tarde en la sede política ubicada en la capital del Cesar, Quintero respondió diversas preguntas y escuchó las ideas de los jóvenes de Valledupar que manifestaron un alto interés en las iniciativas que desarrollaría para atacar el desempleo. En ese sentido, el candidato señaló que una vez posesionado en el Congreso, presentaría un proyecto de ley en el que establecería un fondo de 20 millones de pesos de capital semilla para aquellos egresados universitarios que busquen materializar sus ideas de negocio. Dicho fondo evaluará la viabilidad de los proyectos y haría un seguimiento a la inversión. De acuerdo con Quintero, estudios han demostrado que el acceso a capital semilla permite un crecimiento sostenido de las empresas y aumenta sus posibilidades de supervivencia en el mercado. Este no es un problema menor, ya que según reportes durante la pandemia del COVID-19, cerraron alrededor de 509.370 micronegocios en Colombia. En este evento, al que también asistieron grupos de danza conformados por niños, niñas, jóvenes y miembros de la comunidad LGBTI, el candidato a la Cámara explicó que una de las estrategias que se desarrollan para reducir el desempleo en Colombia tiene que estar enfocada en apoyar al espíritu emprendedor de los jóvenes. De igual manera puntualizó que es fundamental promover la educación financiera desde las instituciones educativas. Del presente y también del futuro. Yo creo que este es un proyecto que alberga muchas más cosas de ser representante. La gente quiere un cambio rotundo en Colombia, quiere ese pacto social que no se ha hecho. Creo que hoy los colombianos reclaman un pacto social por la educación, un pacto social por la salud, y yo quiero ser esa persona que pueda ayudar, poner un grano de arena para el desarrollo del departamento del César en el Congreso de la República. Quiero ser ese vallenato, ese cesarenses que luche por los verdaderos intereses que hoy, hoy reclaman los cesarenses.